¡Buenos días a todos! A un nuevo vídeo, bueno, como ya sabéis hoy no paran de filtrarse cosillas de Black Ops 3 y bueno, seguimos aún con las filtraciones. Bueno, la que voy a decir ahora, bastante interesante, yo creo que le va a gustar mucho a la gente que sabe personalizarse sus cosas y demás. Parece ser que en esta ocasión en Black Ops 3 podremos personalizar nuestro camuflaje, nuestro camuflaje de toda la vida del arma y demás. Tendremos ahí pues la oportunidad de crear nuestro propio diseño y demás y poner el que queramos. Algo así como con los emblemas, creo que habrán hasta 64 capas o algo por el estilo leído o sea, con lo cual va a ser bastante. O sea, es como los emblemas pero también pues parece ser que para los camuflajes del arma lo cual pues resulta de lo más llamativo y bonito porque la gente se va a hacer cada camuflaje impresio putonante. Luego también parece ser que he estado leyendo también que podremos aplicar hasta 5 accesorios en el arma con lo cual es una barbaridad. Luego también que tendremos el multijugador ya jugable en el E3 de 2015 todo esto parece ser que es bastante oficial porque bueno, lo están ya filtrando las páginas que son especializadas y demás y confirmándolo, con lo cual seguramente esté confirmado. Luego también, ¿qué más? Los modos que vuelven son los siguientes. Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Hardpoint, Free For All o sea, todos contra todos, Ground War, Demolition, Buscar y Destruir y Capturar la Bandera. Esos son los modos que vuelven. Luego también parece ser que cada especialista tendrá, bueno, ya lo hemos hablado antes que ahora irá por especialistas y demás. Tendremos 9 diferentes, 4 que se han filtrado son Ruins, Seraph Outrider y Reaper. Cada uno pues tendrá su propio look, su propia voz, sus propias habilidades y sus propias armas con lo cual hay armas que no podremos utilizar en todas estas especializaciones. Es algo que ya habíamos visto antes que ya habíamos dicho antes, pero no de esta manera. O sea, yo pensé que todas las armas se iban a poder manejar todos lo que pasa es que alguno tendría más ventaja en cierto sentido, con lo cual habrán armas que no podremos utilizar en otras clases algo así pasa con Battlefield y demás. Con lo cual, pues bueno, bastante interesante todos estos detalles, la verdad, sinceramente. Luego también, pues bueno, parece ser que el Dolphin Dive pues no va a estar. Ya sabéis que ahora es la especie del derrape este que ya tenemos últimamente. Y bueno, nada más. Ya sabéis que bueno, que cada uno tendrá su probabilidad y demás. No sé si hoy se van a filtrar todos y van a decir más detalles sobre todo esto y demás, pero bueno, como digo, pues por ahora tenemos esto. El trailer no tardará mucho en salir tampoco y ahí se darán supongo que muchos detalles y luego supuestamente van a hacer un stream de un par de horas. Con lo cual, todo esto, o van a repetir todo lo que hemos dicho ahora que hemos estado diciendo o van a salir cosas nuevas. En cuanto salga algo nuevo, así interesante, valga la pena hacer un vídeo de más, como en esta ocasión, pues lo haremos. Así que bueno, voy a intentar pues a ver si van saliendo más cosillas ahí, reunir bastantes y demás. Y bueno, nada más chicos. Nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima. Chau.